Seguidillas de Gran Canaria. Muchas gracias. Me la enseñó mi madre, bajo una higuera, bajo una higuera, niña, bajo una higuera. Bajo una higuera, niña, quisiera verte, quisiera verte. Me muero por tus besos, me muero por tus besos, poder quererte. Me muero por tus besos, poder quererte. Si te me quieres tanto, no te acobardes, no te acobardes. Vete a hablar con mi padre, vete a hablar con mi padre, mañana es tarde. Vete a hablar con mi padre, mañana es tarde. Tu padre me aconseja que no me atrevas, que no me atrevas. Para toda la vida, para toda la vida, no hay quien te quiera. Para toda la vida, no hay quien te quiera. De Breña Baja traigo las seguidillas, las de mi tierra. A fin de la guitarra, a fin de la guitarra, para la fiesta. A fin de la guitarra, a fin de la guitarra, para la fiesta. Guarda ya la guitarra, vamos llegando, fin del camino. Termina la parranda, termina la parranda, se acabó el vino. Termina la parranda, se acabó el vino.